Buenos días, hoy voy a trabajar, que hace mucho que no voy, hoy es sábado y hoy toca. Ya estoy bajando a las profundidades de la tierra, no llegaba tiempo para ascensor así que bajo por la... Que alguna vez me estabais preguntando por qué no me estaba apañando mejor para poder ir a trabajar con los niños y el ramadán y todo eso. Si visteis ayer mi blog de 24 horas conmigo, podéis ver que es que apenas tengo tiempo ni de respirar. Así que bueno, el fin de semana como no tengo que estar dando viajes al colegio y no estoy atada con horarios, pues voy a intentar ir sábado y domingo. Y luego cuando ya los niños cojan vacaciones, pues ya iré todos los días, lo intentaremos. Bueno, voy sobre la marcha, no puedo planear nada porque ya veis que mi vida es un poco complicada con tantos niños. Hoy vamos a probar a que se quede mi marido con los pequeños, a ver qué tal, a ver cómo se apaña. Porque él también llega de trabajar a las 3 de la mañana y está ayunando y también le cuesta la vida. Así que bueno, hacemos lo que podemos. Uy, parece que hay una fiesta aquí en el Prat de puestos en la calle. Y nosotros no nos hemos enterado, no estamos puestos. Bueno chicas, siempre digo bueno chicas, me doy cuenta. A veces lo quito cuando estoy editando el vídeo. Ay, que se me ve por aquí. Pues hoy viene una amiga mía a trabajar conmigo, que vamos a probar a ver qué tal se le da y qué tal le gusta y eso. A ver qué tal el horario, a ver si podemos abrir a mediodía. Y no sé si ella querrá salir o no, porque ya sabéis que yo soy un poco descarada. Pero a las musulmanas en general les cuesta un poco enseñar su imagen en internet. De hecho las cuentas de Instagram y así las suelen tener siempre privadas. Bueno chicas, hoy voy a hacer cordero a la mil, que está buenísimo. No sé si os he grabado esta receta alguna vez. La tengo por escrito en mi blog de hace muchos años. Bueno, le he metido, hoy está caliente, mantequilla, la he calentado para derretir. Mirad cómo queda de gorro. Con un poco de agua, esto que le hace esta textura es la miel, ¿eh? Y lleva ajo, ras eljano, pimienta, un poquito de canela y cilantro picado. Mirad cómo queda, está un poco asquerosillo, ¿eh? Pero bueno, esto es para cocinarlo mañana. Entonces se lo echo hoy al cordero. Lo que pasa es que quema un poco, pero bueno, ahora como quema no le puedo meter la mano. Lo bueno sería untarlo bien con la mano, para que le dé a todas las partes de la carne. Y un poco de sal también, lleva una cucharadita de sal. Y así el cordero va cogiendo el sabor de la miel, de las especias. Y para mañana está, vamos, delicioso. Babeo y todo. Bueno, ya lo he puesto con la carne y esto lo meto en la nevera. Lo voy a tapar con un film y lo meto en la nevera hasta mañana. Bueno, lo he metido aquí en la nevera. Grabo esto para mi marido, para que no me lo toques, Rassit. Esto no me lo toques, que es para mañana. Que este es capaz de cogerlo y usarlo hasta tarde. He preparado estos arroz con leche que están deliciosos, súper, súper buenos. Y nada, lo dejo aquí fuera porque está caliente y ahora que venga mi marido lo guarda en la nevera cuando esté ya de temperatura ambiente. Están súper buenos. Los hace la Thermomix y tiene el punto bien cogido al arroz con leche, la verdad. Y nada, me voy para casa y cambiamos de turno. Bueno, chicas, buenos días. Voy al restaurante a preparar el menú del día. Estoy súper cansada, tengo un sueño. Quedan dos días de ramadán. Y ya vamos súper puesta arriba ya al final. Ya estoy aquí, chicas. Voy a preparar una ensalada, yo creo que de arroz. Bueno, voy a mirar a ver qué hay por aquí. Voy a sacar las gambas. Para hacer el tagging. Que igual están congeladas. A ver, sí. Gambitas. Y el cordero que dejé ayer macerando. A ver si está ahí todavía. Si no se lo han comido. Y lo primero que voy a hacer va a ser poner el cordero que tarda muy bueno. De momento me lo han cambiado de sitio. Yo creo que no se lo habrán comido, pero ya me lo ha cambiado de sitio el Antonio. ¿Dónde estará? Este hombre. Bueno, estoy haciendo el cuscús. Que voy a hacer un postre. Que se llama cuscús con labán. No sé si lo conocéis, que está buenísimo. Bueno, estoy haciendo un tagging de gambas también. Que le pongo una base de cebolla. Lo he hecho varias veces. He hecho de gambas de langostinos en el canal. En el otro canal también. Pero bueno, os lo digo rápido. Le pongo una base de cebolla, pimiento verde. Y ahora voy a cortar dos tomates. Bueno, le he puesto la capa de tomate. No sé si lo he grabado. He puesto rodajas en rodajas. Luego le he puesto las patatas. Un poco de cilantro y perejil. Los guisantes. Y he preparado la mezcla de especias en un vaso. Y le he echado la mitad a las gambas. Porque las gambas las metemos al final. En el último momento, cuando ya están las patatas hechas. Y las pondremos por encima. Así que ahora le voy a echar el caldo este. No mucho, porque si le echan mucho caldo se sobra. Como la mitad. Y lo tapamos. Pues hoy en el menú de tagging tenemos para elegir. O el tagging de cordero. Que está aquí ya terminando. Ya está la canetierna. Le voy a dejar que reduzca un poco. Y el tagging de gambas. Que voy a comprobar si están las patatas ya... Están ya un poco blanditas. Pero bueno, le voy a dejar un poco más. Antes de meter las gambas. Le falta nada. Diez minutos o así. Y ya estará listo. Este lo tapo más. Este lo voy a dejar abierto para que le reduzca. Ay, como quema la tapa. Bebé, ¿has visto cuánta lavanda? Un mogollón de lavanda aquí. Súper chulo. Bueno, ya hemos salido a trabajar. Bueno, he salido yo. Se ha quedado mi marido que ha venido con los niños. Y ya estamos en un parque aquí. A que se cansen un poco antes de ir a casa. Yo ya estoy cansada. Estoy sudando. Que se ha vendido muy bien. Los tagging y todo lo que he hecho. Así que bueno, me voy contenta y cansada. Así, así. Gracias. 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 Gracias.